Alfa Alfa Y nos agastamos Ya tenemos para Quillota Vamos a la marcha, vamos a la marcha, vamos a la marcha Devanten los brazos Alfa Vamos a la marcha Vamos a la marcha ¡Gracias! 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 ¡Popida, avocina! ¡Gracias! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Famismo en España! ¡Gracias! ¡Gracias! Así, 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 así... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. 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 La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. La puerta, la puerta, la puerta. La puerta, la puerta, la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!